Muy buenas gente de todos, estamos aquí en nuestro canal y en este vídeo estamos de vuelta con Minecraft y estamos con la serie de Magicraft y estamos dejamos el anterior episodio que terminamos haciendo este altar, altar de sangre, pues esto es lo que hicimos en el anterior episodio al terminar y ya estamos mirando un poquito como funciona básicamente esto y vamos a hacer en este vídeo algunas cosillas con esto vamos a gradear este altar a nivel 2 porque esto está en el nivel 1 pero antes de nada tenemos que seguir viendo algunas cosillas primero tenemos que hacer una piedrecita, esto estaría muy bien también hacerlo pero para ello necesitamos carrón vegetal necesitamos esto que se hace de una forma diferente pero bueno, de momento ¿qué necesitamos? vamos a tener que coger primero piedra y tenemos que coger un diamantito por lo menos vamos a coger lo necesario, es decir, vamos a coger un diamantito, vamos a coger piedra que tengo aquí que dejé cocinando y si veis esto básicamente, esto de aquí para que no veáis el anterior vídeo, tenemos que craftear una cosa que a ver si lo veo ahora mismo porque si no, no me voy a acordar el nombre, tenemos que craftear esto de aquí, tenemos que craftear el rudimentary shape que se craftear de esta forma y si le lanzabas eso a un enemigo se le ponía, igual no al primer intento ni al segundo pero se le ponía alrededor de unas partículas blancas y al matarlo te desoltaba uno de estos uno ya gastamos en el anterior episodio y esto es como veis cada uno tiene una quality diferente este 0.88, este 3.66 y este 3.85 creo que estos no te pueden dar más de un 6 o un 10, no me acuerdo cuánto ha dicho pero bueno, vamos a hacer esto, que básicamente, ¿para qué quiero la piedra? la piedra básicamente la quiero porque me vamos a necesitar hacer un cafecito si le damos clic derecho, como veis, como tengo sangre suficiente, esto lo va a transformar a una piedra diferente vamos a ver, vamos a ver cómo lo transforma porque en un momento nos tiene que dar una cosa que vais a ver ahora ya se ha gastado toda la sangre, pum, nos da esto, lo podríamos coger y esto lo tenemos que llenar de sangre por lo que sé, esto nos puede llegar a matar eso sí, nos deja primero a un corazón y si le damos otra vez clic derecho, morimos tenemos que hacer varios de esto, así que voy a ir poniendo esto y a ver si me genero un poquito la vida y también, ¿qué tenemos que hacer? vamos a hacer varios crafteos primero, también quiero poner el diamante, que ahora vais a ver por qué quiero el diamante pero necesitamos hacer la orbe, ya que habéis visto, y también tengo que hacer otra cosa que la otra cosa que quiero hacer es esto, divinatio sigil esto se craftea de esta forma, que tenemos que craftear primero esto que necesitamos polvo de hueso, carbón, pólvora y uno de resto vamos a craftear eso bueno, una vez ya tengamos los materiales, esto ya lo podríamos recoger voy a dejarlo por aquí, porque esto lo utilizaremos más adelante necesitamos estos cuatro materiales y si veis aquí, para hacer esto, necesitamos usar básicamente en esta mesa y nos pide cero, es decir, tenemos que poner cualquiera que no se va a consumir, ponemos esto y vamos a poner esto por aquí, esto por aquí, esto por aquí y se va a generar esto, esto es como, vamos a decir no sé cómo explicarlo ahora lo vais a ver, pero básicamente si le damos clic derecho aquí en el suelo, pum, se nos crea esto, ah, que esto tiene nivel, pensaba que eso podía que se gastaba, pero no vale, se crea esto, con esto podemos hacer un montón de cosas podemos hacer uno que nos defienda uno que, un trampolín, un teletransportador de 20 bloques, podemos hacer una torreta como he dicho, pero de un área de 30 bloques o sea, que está muy bien, muy, muy, muy bien así que esto nos podría servir ahora básicamente, para hacer esto necesitamos tirarle uno de redstone y una piedrecilla de estos así que vamos a coger redstone, que necesitamos una redstone y tirarle nuestra piedrecilla en ese mismo orden, hay que hacerlo tiramos eso y nos daría esto que esto nos va a servir para hacer muchísimas cosas y para luego, en el futuro vamos a decir, upgradear vale, tiramos primero el redstone o es click derecho no sé si es click derecho vale, click derecho y click derecho y en principio, como veis se tiene que, nos tiene que dar eso lo que hemos visto eh, donde tengo la cama vale, vamos a poner aquí la cama es que no quiero perderme la animación porque no la he visto uh, y nos da esto, perfecto ya está, esto es lo que diría esto para qué sirve básicamente, si nos acercamos aquí pone que tiene 1000 de sangre y una capacidad de 10.000 es decir, que si ahora, pum, hago así no, esto no si hago así esto ha aumentado y tiene 1400 es decir, podríamos decir que cada cada vez que demos sangre en el altar nos quita 200 y a nosotros también tenemos nuestra propia sangre no sé cómo podríamos ver mira, el corriente es en 0 pero tenemos que también ver cuánta sangre tenemos nosotros, ¿no? pues para ello es en el diamante si ponemos aquí el diamante vale, funciona, perfecto no sé cuánto de sangre hace falta pero bueno, vamos a llenar esto de sangre ya está, o sea, porque esto es llenar mira, ahí se va gastando ya está bastante pero esto nos va a dar una orbe que en la orbe esa lo que hace es decirnos cuánta sangre tenemos nosotros y nos podemos aumentar la sangre para tener más sangre y pues eso pues si nos quita vida porque esto esto con mucha sangre es decir esto cada vez que crafteemos una cosa o usemos una cosa va a usar mucha sangre ahí está y ahora básicamente si lo hay que ir hecho nos ha sangrado y tenemos current es en 200 si le damos otra vez pum, esta es mi sangre tenemos 400 es decir, que ahora tenemos más sangre ¿por qué? porque hay muchas cosas de esto como he dicho que nos van a quitar sangre por utilizarlo sin más entonces esto está muy bien ahora tenemos que básicamente mejorar el altar vamos a hacer el altar al nivel 2 para hacer el altar nivel 2 necesitamos hacer un bloque que es este de aquí necesitamos una orbe es decir, esta orbe por ejemplo esta orbe necesitamos piedra y necesitamos dos blank state que es blank state ya sabéis que se hace con esto así que tenemos que hacer esto un buen rato así que voy a intentar tener todos los materiales para gradear el el altar al nivel 2 así que igual tengo que cocinar hasta más piedra para tener y dentro de poco igual tenemos que ir a la mina o algo porque si me estoy guiando sin carbón y sin nada no os preocupéis que el botanía no lo he abandonado sino que tiene muchas cosas entonces mientras que vamos avanzando también en este mozo un poquito pues vamos a ir viendo esto ¿no? mira, va, va hacemos así casi me muero hay que tener muchísimo cuidado para no morirse pero bueno tenemos que castear muchísimas cosas de estas así que voy a intentar preparar todo incluso necesitaremos más orbes de estas porque no sé si se gastará la orbe cada vez que hagamos este casteo pero es que necesitamos varios bloques de estos entonces si necesitamos más más bloques tendré que hacer lo mismo con vale hacemos así no se cambia vale tenemos que hacer mucho con eso con diamante así que voy a intentar preparar todos los los materiales bueno tengo 9 y creo que esto no se gasta así que voy a mover el altar lo voy a poner aquí para que esté un poquito más cerca de esto también y porque así tenemos estas flores que defienden pues estamos por aquí cerca vale pues vamos a craftear esto que es básicamente como digo para hurradear si ahora yo le doy con esto que hemos creado antes con esto no perdón le tenemos que dar con esto si le damos bueno no hace falta ni darle aquí arriba pone tier 1 fijaos que pone tier 1 pues para el tier 2 que es decir hurradear esto tenemos que hacer eso así que hacemos así como veis esto no se gasta esto no se gasta pero sí que necesito hacer muchos más de estos porque necesitamos hacer el hueco que habéis visto ahí me ha llegado para hacer 4 pero necesitamos bastantes más así que tengo que sacarme más sangre como veis me llega para esto me faltan 1, 2, 3, 4 otros 4 más hemos hecho la mitad pues tenemos que llenar esto más de sangre vamos a hacer así sin morirme por favor y vamos a darle a esto a ver cuánta sangre genera con esto como veis ahí tenemos 1200 o sea es que generamos muy poca sangre y vamos a generar más sangre de alguna forma voy a quitarme esto mientras y a ver si vale esto ya se ha hecho cogemos esto le ponemos otro de estos y esto es todo el rato básicamente hasta tener suficiente soy tonto tío no me he dado cuenta me he dado cuenta como veis no podemos morir es lo que os he dicho antes si os pasáis os morís pero bueno ya está ya os lo he demostrado ya es suficiente es que soy tonto vamos a poner a hacer más pues voy a intentar hacer varios de estos porque ya veis que son bastante necesarios esto para un futuro así que vamos a echar más sangre más y más y más y cuando tenga pues varios hechos más de los suficientes y tal o sea que me sobren pues volveré y haremos el urate al esto y haremos más cosillas con este mod vale este es el último que voy a hacer ya porque tengo varios y me he fijado que cada uno de estos cuesta hacer mil de sangre mil que es bastante ya habéis visto que o sea que he estado aquí y ya mirad la comida que me he gastado así que vamos a necesitar bastante comida menos mal que tenemos ahí una granja de vacas porque si no me quedaría sin comida bastante rápido vale vamos a hacer lo que nos faltan que son unos cuantos me falta piedra que menos mal que he puesto aquí a cocinar antes vamos a hacer los que nos faltan que tengo para hacer 14 pero necesitamos o sea necesitamos 4 vamos a hacer 4 exactamente 1, 2, 3, 4 y ya está y ponemos esto aquí en medio y ya está y se irían a hacer 4 más perfecto pues con esto ya podríamos upgradear el altar a nivel 2 recuerdo que esto es una casa provisional y todo lo que estoy haciendo así un poquito suelto es provisional igual aquí nos hacemos nuestra casa más grande pero joe tengo que quitar toda esta montaña dejar todo bien bonito hacer su zona de botania su zona no sé qué si seguimos aquí esto va a cambiar completamente ya no os preocupéis hasta la casa pero bueno vamos a upgradear ya directamente el altar pum si ponemos ahora pone tier 1 porque ahí ya se ha upgradeado tier 2 pensaba que había hecho algo mal pero no ahora tiene más capacidad es decir que podríamos estar así más rato llenando de sangre que eso es lo que tendré que hacer fuera de cámara para llenar todo esto de sangre pero ahora tenemos que hacer diferentes cosillas antes de hacer ninguna cosilla de cafeos extra quiero hacer dos cosillas una es esto este libro que nos va a servir de bastante necesitamos un cristal una pluma y un libro que tenemos porque esto es acerca del mod como el botania que tenemos un libro que nos explica pues esto es parecido le tenemos un libro que nos va a explicar cómo funciona este mod tampoco esperéis que yo me vaya a leer este libro porque no o sea si está en inglés igual no creo bueno si está en castillo igual es introducción es Daniel en inglés así que dudo que me lo lea pero bueno es para que sepáis que con este libro vamos a poder hacer muchas cosillas aunque no sé vale aquí como veis hay un montón de cosas como se hace esto pero otro libro interesante es este de aquí que con un libro y mil de sangre que lo pone aquí vais a ver para qué sirve esto esto es muy interesante vale voy a ganarle un poquito más de sangre para tener ya de sobra no sé cuánta sangre tiene esto ya tiene 4.000 y suficiente vamos a poner el libro porque este libro nos va a mostrar cómo se hacen los siguientes niveles de altar es decir si yo cojo este libro y pondría no sé creo que tendría que hacer así ¿no? click derecho vale no sé cómo se hace pero mira tier 2 tier 3 por ejemplo el tier 3 mira sería así tenemos que poner aquí piedra y glowstone ese sería el tier 3 el tier 4 pues se haría de diferente manera no sé si verlo o no se haría así pero no quiero ver más quiero ver el 2 por ejemplo aquí estamos en el 2 ya que estamos en el 2 hacemos así hacemos así y ya está y así y ya está pues así este libro nos va a mostrar cómo se hacen los siguientes niveles de esta altar voy a dar esto un poquito de sangre y ahora vamos a seguir haciendo cosillas porque así ya tenemos sangre de sobra así tenemos 5.000 ya otra cosa que necesitamos hacer para poder avanzar en este mod es hacer esto de aquí como sabéis esto lo hicimos para craftear esta espada que está aquí necesitamos esto que esto se cafea de esta forma tenemos que craftear otro de estos porque esto hay que ugradearlo como veis este es uno este es el siguiente este es el otro y este es otro y este es otro es decir hay como diferentes niveles este estaría como cargado que tenemos de 64 el de 156 entonces tenemos que cargarlo para pasar al siguiente como veis si yo quiero craftear este me dice que necesito este y hacer todo esto no sé si tiene que estar cargado o no así que lo primero que tenemos que hacer es hacer esto sí o sí y os voy a explicar cómo se carga así que voy a preparar los materiales para craftear esto necesitamos uno de restón oro lápiz lazuli vale voy a preparar todo antes de nada vamos a hacer un cofre por aquí lo vamos a dejar aquí mismo que es cosillas de este mod por si acaso vamos a dejar esto por aquí esto por aquí solo para no liarme y tener un poquito todo ordenado vamos a dejar estos libros por aquí de momento no los voy a utilizar esto de momento no creo que lo utilice así que lo dejamos esto que solo es para sacarme sangre pero ahora que estamos aquí pues pu 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 y así esto se llena pues ya tenemos 7000 bueno así poquito a poquito esto tendré que ir haciendo también fuera de cámaras y esto también lo vamos a dejar bueno me equivoco para esto sí que nos pide uno como vemos aquí en el crafteo si acercamos aquí el ratón pide uno mínimo es decir que nos va a quitar uno del cual que tengamos igual o sea si este tenemos 385 cuando lo pongamos aquí en vez de valer 385 va a pasar a valer 285 en principio vamos a comprobarlo pero en principio debería ser así no lo veis me ha quitado uno pero me da esto y ahora vamos a ver cómo se puede llenar esto para hacer el siguiente básicamente es con esta espada cada vez que matemos a un enemigo no sé si los animales cuentan así que lo vamos a probar con estas ovejitas de aquí pero en principio con los animales sí que cuentan o sea con los enemigos vamos a probar porque necesitamos tener muchísimo de estos a ver si esto funciona pero básicamente supuestamente es haciendo así esto se va a ir llenando pero no se llena entonces debería ser sí o sí con enemigos así que tendré que esperar a que se haga de noche para gastar los siguientes este es el 256 como veis este es el que acabamos de crear pues este es el siguiente nivel que necesitamos un mínimo de 20 pues entonces no puedo ¿por qué? porque necesitamos tener más bueno mientras que se hace de noche quiero hacer un casteo que este que nos va a poder servir para muchas cosas necesitamos 4 de piedra que ya tenemos en el inventario voy a dejar de quitarme cosillas como puede ser la lanita esta la vamos a agarrar aquí necesitamos 4 de piedra debería estar aquí una mesa de casteo pero bueno no pasa nada lo podemos hacer en la mochilita ponemos esto aquí si no me equivoco estas dos cosillas ah necesitamos más roca ah no roca a roca la piedrecilla por aquí y el carbón aquí vale si o si necesitamos un carbón vegetal no vale con un carbón normal así que con esto ya debería funcionar vamos a hacer esto así esto así y he visto que hay una cosilla que ahora mismo no sé el casteo y no lo vamos a hacer en este episodio lo haremos el siguiente una cosa que si lo ponemos al lado del horno eso sirve como combustible o sea un pentagrama como lo que hemos hecho para crear esto de aquí pues hay uno que es parecido vale es igualito pero que nos daría básicamente como combustible vale si esto ponemos aquí como veis si yo ahora miro la sangre que hay vamos a mirar una cosa porque esto hay que comprobarlo porque si a ver si no me equivoco básicamente esto tiene mil o sea siete mil cuarenta y cinco si yo le doy una vez siete mil doscientos cuarenta y cinco es decir le doy doscientos si esto lo pongo aquí al lado vale doscientos cuarenta y cinco si hacemos what me ha quedado toda la vida nueve mil básicamente me ha quedado toda la vida pero me llena todo de sangre me ha cambiado hasta la espada no sabía que hacía eso tío yo sabía que que llenaba más de sangre pero no sabía cuánto chaval mira ya tenemos casi esto lleno eh mientras que se hace de noche boom lo tenemos ya lleno esto nueve mil nos falta poquito vamos a bueno ya se ha hecho de noche prácticamente ahora que tengo que tener cuidado voy a ver si se llena esto porque no sé si se llena así en principio esto se llena así quiero llenar esto así lo comprobamos y en el momento que lo comprobemos a ver si es así vamos a esperar a que se hagan los enemigos aquí hay unos esqueletos vamos a probarlo a ver si es así o no porque según tengo entendido es así pero no estoy convencido a ver a ver si se llena así porque es que creo que es con enemigos pero no no se llena eh oye pues en principio era con esta espada pero no sé por qué no se llena ah si tiene uno tiene uno tiene uno tiene uno no explotes por favor tiene uno ya hemos visto que tiene uno funciona funciona vale ¿quién es el cheto? el creeper como explote el creeper lo bueno es que tengo ahí mis plantas defensoras chaval vale pues si que se llena así pues me va a costar un buen rato eh porque si cada uno me da uno tengo 29 segundos de veneno madre mía pues a matar unos cuantos enemigos ha dicho vamos a intentar matar sin morir si puede ser por favor vale vale ahora tenemos 1 con 80 vale más o menos se va llenando no sé cómo se llena exactamente pero creo que es así matando enemigos ya está así en principio según entiendo yo se llena eh no estoy 100% seguro pero ya vemos que sí pero no sé si es dependiendo la vida que tenga cuántos golpes tengas que dar lo que sea vale me la voy a alejar porque si no tengo mucha armadura y cuánto tenemos ahora vale se ha llenado con 3,6 uff me va a costar un buen rato llenarlo eh voy a llenar todo lo que pueda durante la noche sin morir si puede ser y luego ya cuando estén bastante lleno volvemos bueno pues ya está se está haciendo de día y acabo de terminar de llenar esto a 64 o sea ya tomo todo al completo vale esta dañita también quiere morir me voy a poner ya la espada esta porque hace más daño bomba y ya he matado a todo ya tenemos aquí 64 a tope o sea básicamente está a tope y esto antes hacía 6 de año ahora hace 7,5 es decir que cuanto más tengamos más super nivel ya me he quedado sin comida así que es bastante increíble lo que vamos a hacer ahora antes de terminar el episodio porque lo voy a terminar ya porque es que llevo como una hora y cuarto grabando algo así pero tened en cuenta que he estado casi 20 bueno 20 minutos no pero he estado un buen rato ahí luchando contra enemigos ahora quiero mejorar a esto vale puedes intentar mejorar pero bueno es que necesitamos esto claro como necesitamos aquí a 1 o sea aquí necesitamos un total de 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 20 y no sé si servirá esto como 20 entonces lo voy a dejar ya para el siguiente episodio vale voy a terminar por aquí el episodio ya he conseguido todo o sea como veis tengo un montón de esto porque me ha tocado contra muchos enemigos setados y si usáis este mod os tengo que uuuh me ha dado los libros vale os tengo que comunicar una cosilla si usáis este mod es que como ya los estoy lleno tío vale si usáis este mod os recomiendo matar endermans porque los endermans te da un montón igual te da 5 cada uno no sé cuándo ha matado pero es que he matado dos endermans y me ha dado una maldita barbaridad a los endermans así que yo os recomiendo como digo asesinarse eso a los endermans que es mejor bueno pues por aquí voy a terminar el vídeo en el siguiente continuaremos haciendo esto y dentro de poquito tendremos que irnos de exploración porque necesitamos más materiales necesitaremos ir a la mina necesitamos un montón de cosas así que espero que os haya gustado si le comentáis a la vez así está a la próxima adiós